Muy buenos días hermano, que el Todopoderoso derrame lluvia de bendiciones sobre cada uno de ustedes, su familia, que el Señor esté siempre a su lado, llenándole de muchas bendiciones. Gracias a cada uno de ustedes que me permiten cada domingo entrar a sus hogares con un mensaje para edificación de la familia cristiana. Bien, en el día de hoy traigo un mensaje bastante y muy interesante. En estos días hemos estado hablando acerca del último mensaje del domingo fue no vuelva atrás por nada. Y estuvimos anterior a esto hablando de cuando uno encuentra el camino de la verdad. ¿Qué debe hacer para mantenerse en el camino y estar firme? Pues hoy, hoy, yo te voy a, vamos a estudiar en la Escritura, uno de nuestros principales enemigos. Tenemos varios enemigos que no pueden a nosotros interrumpir el camino a la vida eterna. Uno es nuestra propia carne, nuestro propio cuerpo. Ese es un enemigo muy poderoso que anda con nosotros permanentemente. Pero hay un enemigo que siempre está en acecho, siempre está buscando la manera de desviarte del camino. En este estudio de hoy y del próximo domingo, vamos a hacer un recorrido por las Escrituras. Hoy vamos a hablar de este enemigo peligroso que no podemos descuidarnos de él porque él está acechando. Un enemigo peligroso. Ese es Satanás. Satanás, el diablo, tiene varios nombres, Lucifer. Ahora, voy a iniciar por el origen de Satanás. El origen. ¿Quién era Satanás? ¿Quién era Satanás? Yo he oído varios mensajes hablando de que si Satanás lo hizo Dios, si fue creado por Dios. Ahora, en este estudio vamos a darnos cuenta que si Satanás fue creado por Dios, pero Dios lo que creó fue un querubí. Protector. El Señor, alguien muy especial, es lo que el Señor creó, pero ese se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás, el tentador, el que lucha en contra del pueblo de Dios. El lucha en contra del pueblo de Dios para llevarlo por el camino del error. Y vamos a prestarle mucha atención, mucha atención. Voy a leerte dos escrituras. Una está en Ezequiel, y esto es el origen de Satanás. Ezequiel, capítulo 28, del 13 al 18. Vamos a reducirlo ahí. Usted lo puede estudiar muy bien, palabra por palabra, y se dará cuenta de quién es Satanás. Dice así. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornorina, topazo, jaspe, crisólito, verilo, onise, desafiro, carburcle, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y la flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, que este querubín estuvo en el huerto de Dios. Y este querubín tenía una vestidura muy especial, como ustedes pueden ver, especial para él, adornada de todas estas piedras preciosas. Y había, el día que iba a nacer, el día de su creación, había fiestas, había tamboriles, flauta. Estuvieron preparados para ti el día de tu creación. El 14 dice, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto era en todo tu camino, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Sepa que fue creado, que no es eterno. El que es eterno es el Señor. El 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. El 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren a ti. 18. Con la multitud de tu maldad y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues te saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra y los ojos de todo lo que te miran. Ese es Ezequiel 28, del 13 al 18. Y voy a leer otra escritura en Isaías 14, del 12 al 16. Dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de tu testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre la altura y la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres, atalseor, al octavo del abismo. Se inclinaron a ti todos los que te ven y te contemplarán diciendo, ¿Este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que tratornaba los reinos? Pues se dan cuenta, este es el origen de Satanás. Era un querubín, protector, no cualquier querubín. Era alguien importante, él estuvo en el huerto del Edén, adornado de piedra preciosa, pero se enarteció su corazón a causa de su hermosura. Y usted tiene la escritura que la pueda repetir verso por verso. Léala, porque esto le va a ayudar a usted a saber de dónde viene Satanás. Ahora bien, ¿cuál es su misión principal? Destruir, perseguir, hacerle daño al pueblo de Dios. Ese es. Y vamos a ver un ejemplo, un ejemplo. Ustedes saben bien dónde apareció Satanás, en el mismo huerto, en el jardín, cuando Dios hizo a Adán, hizo a Eva. Él fue el que apareció allí y hizo que ellos violaran los preceptos divinos. Ahora, hermano, tienen que ver que cuando Jesús nació, Jesús nació, ya Satanás lo estaba esperando. A los dos años de edad, ya el rey Herodio lo quería matar. El rey Herodio. Es decir que Satanás estaba esperando a Jesús para crearle problemas y que muriera. Él no quería que Jesús fuera a la cruz por nosotros. En Mateo capítulo 2, 13 al 16, usted puede leer. Dice, después que partieron ellos de aquí, el ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo, levántate, toma el niño y a su madre y huya, hijito. Pero permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodio buscará el niño para matarlo. Es decir, que Herodio quería matar a nuestro Salvador, no teniendo ni siquiera dos años de edad. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodio. Es decir, que él no regresó más hasta que Herodio murió, porque él quería matar al Hijo de Dios. Una artimaña del mismo diablo. Así actúa él. Ahora quiero que pasemos, y vamos a ver toda su maniobra, lo que él hace. Quiero que sepan, hermano, que Jesús, antes de iniciar su ministerio, Jesús se va a tomarse un momento de oración y de ayuno. Un largo tiempo de ayuno y oración. Sin embargo, estando él allí, vino el tentador, dice Mateo capítulo 4, verso 3. El tentador vino y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esa piedra se convierte en pan. Esa fue la primera tentación. Él sabía que era el Hijo de Dios, pero él quería que Jesús le obedeciera a él, como él hará todo lo posible para que tú y yo nos arrodillemos hacia él. Y que en vez de amar a Dios y servirle a Dios, nosotros podemos obedecer a él. Él dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. Pero Jesús se defendió y le dijo, en Deuteronomio, Jesús le citó una escritura que está en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, que dice, Y le respondió Jesús, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de todas palabras que salen de la boca de Dios. Ese verso, esa escritura, se la citó Jesús a Satanás. Es decir, que nosotros vamos a aprender cómo nosotros podemos enfrentar a Satanás. Enfrentar a Satanás. Jesús lo hizo con la escritura. Bueno, él entonces sigue adelante. El verso 5 del capítulo 4 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, aquí está Satanás citándole la Biblia a Jesús. Como Jesús le citó la Biblia, Satanás le dijo, bueno, yo también sé, yo conozco también. Escrito está, a su ángel le mandará cerca de ti, en tus manos te sostendrá, para que no tropiecen tu pie con piedra. Entonces, Satanás citó el Salmo 91, el verso 11 y 12. Y Jesús le dijo también, ahora Jesús le cita otra escritura. Jesús le dijo, escrito está también, no tentará al Señor tu Dios. Deuteronomio 6, 16. Ok, pero el Satanás sigue adelante. Esta es una guerra frontal entre Jesús, el Hijo de Dios, y Satanás, y Satanás, que quiere destruir a Jesús, hacer que Jesús le sirva a él. ¿Puede imaginar, hermano, si Satanás se enfrentó cara a cara con Jesús? Si él enfrentó a Jesús, queriendo que Jesús le obedeciera, buscando toda artimaña, inclusive citándole la Biblia, que fue lo primero que Jesús hizo. Pero Jesús siguió citando la Biblia. Eso es importante, hermano, que cuando nosotros, el enemigo, por eso la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente y nuestro corazón, porque cada vez que nuestro enemigo nos habla a esto, podemos citar las Escrituras. Ahora, otra vez, verso 8, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adora. Ahora, imagínese usted, que el diablo quiere que Jesús se postre y lo adore a Jesús, el Hijo de Dios, para que tú puedas entender. Si él solo hizo con Jesús, el Hijo de Dios, enfrentándolo, lo quiere matar, ahora quiere que lo adore, que se le arrodille, que le obedezca. Y quiere que se mate también, porque le dice, tírate, que Dios te va a ayudar. Pero Jesús le dijo, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adora. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Deuteronomio 6.13 Y el diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles a servirle a Jesús. Ahora, hermanos, vamos a continuar. Vimos el origen de Satanás. Ahora mira la lucha de Satanás con Jesús por destruirlo, no solamente esa ocasión. En varias ocasiones, en una ocasión, a Jesús lo querían tirar de un edificio para matarlo. Satanás usó muchas estrategias. Ahora quiero que vean esto, muy interesante. Jesús, para que vean cómo trabaja el enemigo, que eso es lo que te quiero enseñar. El Señor Jesús estaba con su discípulo. Mateo, capítulo 16.13 Dice, y viendo Jesús, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, ya ellos estaban predicando. Ya ellos, Jesús quería saber si las personas estaban convencidas de que él era el Hijo de Dios. Pero ellos le dijeron, unos dicen que eres Juan y Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros, Jeremías, y algunos, y algunos de los profetas. Eso es lo que dice la gente de ti. Nadie ha dicho que tú eres el Hijo de Dios, que eres Juan y Bautista, Elías, Jeremías, o algunos de los profetas. Pero Jesús le hizo una pregunta a los discípulos, y le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dice que soy yo? Mira la pregunta. ¿Quién contesta a esa pregunta? Real. La contesta Pedro. Respondió Simón, Pedro, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es interesante. Pero escúchame bien lo que le dice Jesús. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hade no prevalecerá contra ella. Quiero que recuerden una cosa, este es el primer hombre que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. Este es Pedro. Pero Jesús le dijo, sobre esta roca, la palabra Pedro viene de roca. Pero la roca también es que Jesús está construyendo un edificio espiritual, y la primera piedra del edificio es Pedro. El verso 19 es clave aquí. Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, mandó a los discípulos a que no le dijeran a nadie que él era el Cristo. Él no quería que lo supieran todavía todo el mundo. Lo podían matar antes del tiempo. Ahora, escúchame bien, hermano. Como este hombre ya está consciente que Jesús es el Salvador, Jesús le da a él la llave del reino de Dios. Jesús le da a él, él es el hombre que va a abrir la iglesia. Él es el hombre que va a abrir con el Evangelio la puerta para que la gente sea salvo, predicándole. Tú tienes la llave. Y vamos a ver esto, ¿qué llave tenía Pedro? Ahora bien, escucha lo que hace Satanás, en el verso 21 y 22. Después entonces comenzó Jesús a declarar a su discípulo que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muertos, pero que él iba a resucitar al tercer día. Escucha lo que hace. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir, diciendo, Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera te acontezca eso. De ninguna manera tú vayas a morir. Imagínese lo que Pedro, estamos hablando que ya Pedro acaba de confesarlo, pero en este momentito, mira lo que pasa. Mira lo que hace Satanás. ¿Quién está diciendo esa palabra por medio de Pedro? ¿Quién? Léete el 23. Pero él, volviéndose, Jesús, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Satanás me ere un tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ya Satanás sabía que este hombre era importante. E inmediatamente, Satanás, comienza a trabajar en él. Lo primero que hace es, que él aconseja a Jesús, que cuidado si va a la cruz y muere. Imagínese usted, si Jesús no va a la cruz y muere, se condena a la humanidad. Pero, ¿quién está hablando por medio de Pedro? Pero, Satanás. Jesús lo conoció. Apártate de mí, Satanás. Quítate delante de mí. Le dijo Jesús. A Pedro. Ahora, escucha otra más. ¿Saben ustedes que Pedro tiene la llave del reino de los cielos? Satanás ya lo tiene marcadito. Este hombre es muy importante. Porque este hombre confesó a Jesús con claridad específica. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Ahí mismo entra Satanás a trabajar. Si el enemigo sabe que tú eres una persona importante para Dios, te va a dar duro. Si el enemigo sabe que tú vas a ser un hombre ganador de alma, te va a dar duro. Si tú sabes, si el Satanás sabe que tú eres una persona que va a ser de muchos frutos para el Evangelio, te va a atacar. Eso hizo con Pedro. Ahora le voy a enseñar por qué él atacó a Pedro. Otro más de Pedro. Escucha bien. En Lucas 22, 31 y 32, dijo también el Señor a Simón, ese a Pedro. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para sarrandearte como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y cuando hayas salido de la prueba, vuelva y confirme a tus hermanos. Ya Satanás le hizo un desafío al Señor. Y le dijo, déjame a Pedro. Préstame a Pedro. Yo voy a hacer lo que quiero. Suéltame. Y Jesús le dijo, Simón, Simón, Satanás te ha solicitado. Te va a sarrandearte como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Cuando tú termines esta prueba, el Señor sabía que le iba a terminar la prueba. Ve donde los hermanos, donde los demás. Y confirma y fortalece. Ahora, ¿cuál era la razón, hermano? ¿Cuál era la razón que Satanás quiere destruir a Pedro? ¿Qué llave tenía Pedro? ¿Cuál llave tenía Pedro? Te voy a enseñar que Pedro tenía que abrir la iglesia en Jerusalén. Tenía que abrir la iglesia en Samaria. Y Pedro tenía que abrir la iglesia con los gentiles. Él tenía la llave del reino de Dios. Él era que tenía que predicar los tres primeros mensajes en esos pueblos. Que eran los únicos pueblos que habían en ese tiempo. Los judíos, los gentiles y los samaritanos. Ahora, escucha bien, hermano, en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, 14. El día que llegó el Espíritu Santo, el día que llegó el Espíritu Santo, en Hechos 2, que comenzó y vino un estruendo fuerte, que comenzaron a hablar en otro idioma, mira lo que pasa. Todo esto está pasando, pero hay una gran multitud que no sabe lo que está pasando. ¿Y quién es el que se levanta a decirle y a predicar el primer mensaje? Escúchame. Hechos capítulo 2, 14. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y le dijo, y habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio, oí mi palabra. Y entonces, Pedro le predica un mensaje y la gente reacciona. El 37, cuando escucharon el mensaje, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermano, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros. En el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas entraron al reino de Dios ese día? Más de 3.000 personas. ¿Cómo 3.000 personas entraron? Verso 42, 41 y 42. ¿Cómo 3.000 personas entraron al reino de Dios? Porque Pedro usó la llave del Evangelio, le predicó, ellos se convirtieron y fueron salvos. Esa llave tenía Pedro. Ahora escúchame bien lo que está pasando en Samaria. Mira lo que está pasando en Samaria. En Samaria viene Felipe y comienza a predicar. Pero ahí no estaba Pedro. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Pedro tenía que estar ahí para usar la llave que Dios le había dado de predicar la palabra de Dios. Aquí Pedro comenzó a predicar y luego comenzó a bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la gente recibía el Espíritu Santo porque ellos no lo habían recibido. Otro caso importante aquí es, otro caso importante es en la casa de Cornelio, en la casa de Cornelio. Ahí está el primer gentil convertido. ¿Quién tenía que predicar ahí? Pedro también. El ángel le dice, envía pues, Hechos 10, 5 y 6. Envía ahora hombre a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón cultidor, que tiene su casa junto al mar. Y él te dirá lo que tú tienes que hacer. Pedro tenía que venir a abrir la iglesia de los gentiles, porque él tenía la llave del reino de los cielos. Y él vino, le predicó a Cornelio y se convirtió en Cornelio con su familia y se convirtió en un gente de todas partes y él abrió la iglesia. Escucha bien hermano, en el cielo hubo una gran batalla, dice Apocalipsis 12, 7 al 10. Una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y lucharon contra el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este señor, este querubín que se convirtió en un diablo, le conquistó al señor una gran cantidad de ángeles del cielo. Y fueron arrojados, estos ángeles se convirtieron en demonios. Escucha bien, todas estas cosas terribles que hizo el enemigo. Perseguía a Jesús, agarra a Pedro, porque es un hombre importante, pero ese es su trabajo. Te voy a decir hermano, que alguna más. Quiero que vea algunas cosas interesantes, también, en este momento. David, todos ustedes saben quién era David. David, un hombre de Dios, un hombre valiente. David fue aquel hombre que mató a Goliath. En el capítulo, en primera de Crónica, 21, uno y dos dice, Pero Satanás se levantó contra Israel, e instó a David a que hiciera un censo en Israel. Y dijo David a Joab, Cénsame el pueblo, para ver cuánto hombre de guerra tengo yo. David nunca necesitaba esos hombres de guerra, nunca, porque David, donde quiera que iba, Dios le daba la victoria. Él nunca necesitó, ni necesitaba, de ninguna manera, que tuviera un ejército. Dios nunca quería que él tuviera un ejército para pelear. Dios le daba la victoria, él fue el que mató a Goliath. Y dice que donde quiera que iba, Dios le daba la victoria. Entonces hermano, ¿cómo él ahora quiere tener un ejército? Bueno, Satanás gritó y le dijo David, Cénsame el pueblo a ver cuántos hombres tú tienes. Y él lo hizo. Esto fue grave, puede leer el capítulo 21 entero. Para que veas qué pasó con David por este pecado, porque Satanás lo gustó. Voy a darte un caso más. Y es el caso de Job. El caso de Job. Escucha lo que pasa aquí. Satanás habla con Dios y le dice. En el capítulo de Job 1.9. Respondiendo a Satanás. Hazlo bailar. ¿Acaso te lejó a Dios de Valde? ¿Te sirve a ti, Job de Valde? No ha acercado alrededor de él su casa y todo lo que tiene. El trabajo de su mano, tú le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y decir, Job no te sirve de Valde a ti. ¿Tú lo tienes cercado a él de bendición? ¿Eres un hombre demasiado próspero? Por eso él te sirve. Entonces, le dijo. Pero extiende ahora su mano y toca lo que tiene y verá si no blasfemia contra ti en tu propia presencia. Toca sus bienes. Y el Señor le dijo a Satanás. Es aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no ponga mano sobre él. Y salió Satanás y le destruyó todo lo de él. Piensa en esto. Piensa que es la única vez que ha pasado. Actualmente sucede eso. Cuando una gente está bien, Satanás lo acusa. Mira, así cualquiera te sirve. Job nunca pecó contra Dios. Cuando le quedaba la salud, Job, Satanás le dijo, bueno, ya no tiene nada, pero le queda su salud. Y él le dijo, bueno, puede tocar su salud, pero a él no lo toque. Y Job vivió un momento de tristeza, de dificultad, pero nunca pecó delante de Dios. Este es un enemigo peligroso. Mira lo que hace con David. Mira lo que hace con Job. Lo acusa. Él es el acusador que nos acusa y acusa al pueblo de Dios noche y día. Quiero que vean lo que dice Marcos capítulo 4, 15. Lo que hace el enemigo. Estos son los que junto al camino, en cuanto se siembra la palabra, pero después que oyen la palabra, en seguida viene Satanás y quita lo sembrado en su corazón. Tú evangelizas a una persona, esa persona está muy contenta, pero no permanece, porque enseguida que tú le predicas, viene Satanás y quita lo que tú sembraste en su corazón, se lo quita. Y ya la persona está desanimada. ¿Quién lo quita? Satanás para que vea su altimaña, su maldad. Ahora bien, en Hechos, capítulo 5, versos 3 y 4, hay una historia. Mira lo que hace Satanás. Una familia decide vender todo lo que tiene para ponerlo a los pies de los apóstoles. Ananía y Zafira. Pero después que ellos vendieron todo, Satanás entró a su corazón y se pusieron de acuerdo los dos para coger una parte de eso. Eso era de ellos. Pero ellos le han dicho que le iban a hablar una mentira, porque ellos trajeron y Pedro le dijo, por esto fue que vendieron la fita. Sí, y ellos habían robado. Pero mira lo que pasó. Le dijo Pedro a Ananía, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? para que mintiese al Espíritu Santo y su trajeza del precio de la heredad. ¿Quién llenó el corazón? Satanás. Fue que lo hicieron por eso. Y, reteniéndola, no se quedaba para ti. Tú no podías, tú la fuiste a que edite la finca, tú la vendiste por tu voluntad. Nadie te la ha pedido, porque ahora tú te estás rogando la cosa de Dios. No ha mentido al hombre, sino a Dios. Ahora, hermano, ¿sabe lo que sucedió con esto? Los dos murieron, porque como digo, no han mentido al hombre, han mentido al Espíritu Santo. Voy casi a terminar, hermano, a cerrar, ya que el próximo domingo, con la ayuda de Dios, vamos a continuar. La palabra de Dios dice, sé sobre y velar, porque el adversario, el diablo, anda como un león rugiente, buscando a quién devorar. A quién devorar. Y Pedro, Santiago, dice, 4.7 Sométanse pues a Dios, recitan al diablo, e huirá de vosotros. Eso significa, hermano, que nosotros podemos derrotar a Satanás por medio de nuestro Señor Jesús. El que está con nosotros es más grande que el que está con el mundo, que es el enemigo. Y nosotros, en el nombre de Jesús, podemos derrotar a Satanás. yo espero que en el día de hoy tú hayas aprendido un poco de la altimaña de tu enemigo y de nuestro enemigo. Que el Todopoderoso te bendiga. Lo que busco con esto es que tú conozcas cabalidad el enemigo de nuestras almas, el que nos pone trampa, el que está sembrando cizañas, el que hace el mar. Para que nos cuidemos y podemos caminar por el camino de la vida hasta llegar a la meta sin ninguna interrupción. Que el Señor Todopoderoso me lo bendiga a todos. Dios me lo guarde y el domingo próximo estaremos juntos. Gracias.